El diario del señor Hueldone. Hola, yo soy el señor Hueldone. Vi la copula que concibió y me gritó con horror. Vi que dio a luz como un parásito rayada, sin pelo y náuseas, y aprieto los dientes en el odio, que se deslicen una sobre otra y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que eran planas y lisas. Voy a ver que se marchitan y envejecen, ya que su cuerpo se congela y el peso de sus años detira de su carne del cuerpo y voy a sonreír y reírse, reír y reír. Voy a ver tu cadáver de secado bombea lleno de productos químicos superficiales, enterrados en la tierra para alimentar a los sin ojos, criaturas subterráneas de la tierra y voy a gritar, porque sé a dónde va, sé a dónde va. Conozco los secretos de esta tierra, como sabía los secretos del anterior. Voy a traer el fin, y no me puedo parar. Usted lee estos cuentos y no sabe que con cada cosa que lee, entre crear y recrear, con cada uno que volver a contar, entre usted reclama la propiedad de que invitan al final, porque habrá algunos entre ustedes que tratan de verificar estos cuentos. Va a buscarlos. Los que lo hagan con pasión encontrará que muchos de ellos son falsos, pero algunos será desgaradora como mínimo. Otros te dejarán marcado por el resto de tus días fugaces. Otros todavía le dejará despojado de su carne, y que la carne se utilizará para construir más y más, y más cuentos. Usted se extendía a aclamar a los individuos más curiosos. Y voy a sonreír, mis dientes apretando juntas firmemente, con fuerza, con fuerza hasta que uno las grietas con un pop satisfactorio. Mis ojos sin pestañear. Viendo todo caía en su lugar. De ancho y vacío. Llorando y encogimiento con deliciosa, la agonía prolongada. Estoy tan emocionada. Así como muy excitado. Mientras usted lee esto, algunos de ustedes están envalentonados. La parte enferma de ustedes que ansía para el fin susurra en su mente, por lo que quiere ver el horror, el dolor, la sangre, la muerte. ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver lo que está oculto en la oscuridad, más allá de la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto? Ven. Ven y mira. Yo te mostraré cosas tan maravillosas. En la oscuridad. Hola. No es lo que usted no puede ver en la oscuridad lo que teme. Parece que las masas han consolado a la declaración trivial la gente teme a lo desconocido. La humanidad encuentra un extraño consuelo en esta norma. Si las personas temían de hecho lo desconocido, esta declaración sería similar a los ojos y el espíritu de bloqueo con ese horror alma desgarradora que acecha oculto en el fondo de la mente de cada ser humano. No, no es lo que usted no puede ver en la oscuridad lo que teme. Es lo que va a saber si usted mira de largo y duro en ella. Usted verá que lo que sabe que verá. Va a tratar de mitigar ese aguijón del miedo en su mente aturdida para asegurarse a sí mismo que no es más que una invención de las facultades rampantes del subconsciente. No lo es. Sí, tenemos miedo de la oscuridad por una razón. La razón no es lo que usted piensa que es. La temeridad de bravado. Hola. Muchos compañeros, en su sabiduría marcadamente menos que infinito, deciden probar su género y la orientación sexual por la búsqueda de un local rumoreado ser frecuentado con los eventos de la sobrenatural. Lo que es un término odioso y paradójica, sobrenatural. ¿Cómo puede una cosa ser por encima de la naturaleza cuando es de origen natural? Estoy divagando. Muchas de estas almas valientes que salieron en busca de las emociones nocturnas de lo desconocido encuentran que hay poco que temer, a pesar del sudor frío que sienten, y optan por tomar esta evidencia como la respuesta a si eso no lo sobrenatural existe en nuestra percepción compartida del mundo. ¡Qué tontos! De hecho, si uno a cero sí mismos demasiado, como un individuo puede encontrarse que él o ella nunca va a ver, nada más allá de lo mundano. Son aquellos que abrazan el temor de que encuentre mucho más sorprendente la evidencia que apoya la posibilidad de que las entidades terrenales y energías más allá de nuestra comprensión actual. El miedo es algo más que una advertencia biológica tan inminente peligro. Es un sentimiento, con poca diferencia de los cinco, la mayoría de la gente está familiarizada con ello. Hacer caso omiso del miedo es cerrar los ojos ante tales secretos que posee la belleza más allá de la imaginación de la mayoría de los mortales. Y así os imparto este consejo a aquellos que desean confirmar la existencia de lo sobrenatural. Exaltar a ti mismo en tu temor, avivar su fuego y buscar la oscuridad. Usted verá cosas tan maravillosas. Las sombras. Hola. De todas las cosas más maravillosas que se ven en este mundo, el mejor de ellos residía en la periferia del mundo, lo superficial, lo mundano, el valor, la duplicidad, miserable, horrible, repugnante, odiado, despreciable, repugnante, realidad insulsa que la humanidad se aferra al. Perdón. Pero, en las esquinas del ojo poner gemas desconocidas en medio de la basura. Aquellos que revolotean formas humanidad asigna inconscientemente a las normalidades fácilmente explicables, agradables del mundo social que nos acechan, dejándonos con un vago temor que pide nuestros ojos para cerrar también cuando las luces se ponen abajo para descansar una noche y no abrir de nuevo hasta que la luz tranquilizadora de la mañana disipa las posibilidades de la oscuridad. ¡Qué desperdicio! ¡Qué ridículo es! Abre los ojos y utilizar las capacidades maravillosas de este fantástico órgano. Como usted va sobre su noche rituales higiénicos, te sugiero que prestes atención indirecta al frío y negro de los pasillos esperando fuera de la puerta. Espere a que la cosa inevitable, fuera de lugar con la tranquilidad característica de la noche, rápidamente pasando por a destinos desconocidos. Pero no reconocerlo. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Algunas cosas son mejor vistos, pero no solo interactuaba con otras maneras. Para en ver lo que se cree no se ve, la conciencia viene con la más grave de las consecuencias. O, sí. Así de severa. No comportarse. Mire, pero no toque. O habla. O el gusto. Solo entonces, tal vez, quieres oír. Débilmente en la primera ocasión, pero en todas las ocasiones a partir de entonces imposible de ignorar. Incluso en su forma actual, ahora tan claramente, mirando de reojo a usted de las esquinas más oscuras de su seguro, la mayoría de los paraísos sagrados, no reconocen su presencia. Estar contento de observar. Sí. Contenido. Tal contentamiento es la única barrera contra sus depredaciones. Si usted puede hacer esto, si uno puede soportar las tentaciones de la oscuridad y el control de uno mismo primordial, tal vez entonces usted estará preparado. Preparado. Para obtener más. Mucho más. ¿Qué cosas que se puede ver? Hola. Los cuentos de criaturas extrañas, ocurrencias, y avistamientos persisten desde los primeros días del hombre hasta nuestros días. Para descartar de la mano es una tontería, como es de creer ciegamente. Pero para aquellos que buscan la oscuridad, verá horrores que romperán la mente humana. Había una vez un tiempo en que el hombre entiende su lugar en el universo. Pero las cosas cambian. Siempre cambiante. Sin embargo, incluso en la historia reciente ha habido aquellos que han entendido. Sin embargo, la visión sabia tales individuos se volvió para examinar la mundanidad de la naturaleza en lugar de sus cualidades inexplicables. ¿Qué desperdicio? La mayor parte no entiende, nunca entenderá. Solo hay miedo y la negación ciega. Incluso cuando se enfrentan a viejas verdades que la mente humana se apaga y la persona que intenta desesperadamente encontrar una explicación mundana posible mantener la cordura. Sanity. Una criatura totalmente forjado de la comparación y de la sociedad sin valor. Solo aquellos lo suficientemente audaz para buscar en la oscuridad, ciego y sin sentido, verán las viejas verdades. Usted verá, y entenderás tu lugar. Usted va a experimentar sentimientos tan poderosos y variados que usted no será capaz de asignar palabras para describir la experiencia. Y entonces todo terminará. Fin entretenimiento. Hola. ¿Puede uno ser divertido y disgustados al mismo tiempo? Parece que sí. La humanidad me da asco por su riña constante de pequeños pedazos de papel, los conflictos jerárquicos para poder que solo existe en la imaginación de las personas involucradas, y el uso sin sentido de la vida a fin de mantener más que un ínfimo nivel de confort. Estoy asqueado. Y, sin embargo, también estoy entretenido. Es como ver una broma cruel desarrollan. Me siento, esperando que uno de vosotros para ascender a mayores poderes que sabe que la mayor parte de la humanidad, pero muy pocos están dispuestos a aspirar. Tan lleno de sí mismos, así que seguro que usted ya conoce el funcionamiento del universo. Ustedes roban el mayor de los misterios. No puedo esperar. No puedo esperar. No puedo esperar para verlo todo en. No puedo esperar para verte gritar y sufrir. Un magnífico estruendo de la carne que se extrae del hueso, que se hace a continuación, a bailar a los caprichos de la destrucción más horrible la parte sensible del universo ha sido testigo. Será un maravilloso sabor de la venganza por haber sido sometido a su monotonía. Sin embargo, todavía anhelo incluso entre vosotros para alcanzar los ojos con los que ven el todo el cosmos. Pero también yo anhelo para arrancar sus órganos de sus posiciones de funcionamiento seguro sólo para saborear la expresión de dolor y terror en sus rostros. Me pregunto si alguna vez voy a ser tan dividido. Me pregunto lo que voy a hacer cuando esas divisiones se